¡Suscríbete al canal! Para en esta vida poder navegar Pero el destino cruzó su camino Y la circunstancia no pudo salvar Y entre la agonía está el par obrero Pero su madre se la llevó al cielo Hoy vive tan solo en la caridad Estas circunstancias son las que le hicieron Y a las imágenes hundidas en el suelo Las que le mermaron su ansia de luciar Siempre como de mis carnes Cuando lo veo por la calle Llegando tu voz en la pasera En esa vieja estación Sin más techo que un vago Señaba volar Estrella Se me parte el corazón Ármele así por la calle Casi sin reconocerme Se me dice ¡Y usted lo pague!